En pleno corazón de la capital de Chiapas, se encuentra el que es considerado como el monumento más importante de Tuxtla Gutiérrez, la Catedral Metropolitana de San Marcos. San Marcos, a la hora Catedral de San Marcos, es el principal monumento de la ciudad, porque en torno a ese templo, fundado en el siglo XVI, se organizó la nueva traza del pueblo Soque de San Marcos Tuxtla, y que tenía precisamente, además del templo, una ceiba en el centro. O sea, combinaba dos símbolos muy importantes para la cosmovisión local, que era la visión prehispánica en torno a la ceiba y la visión ya cristiana occidental a partir de la llegada de los frailes en el edificio de San Marcos. Este templo data de mediados del siglo XVI y se cree que está construido sobre una base prehispánica Soque, y que se edificó cuando a esta zona de la entidad llegó una de las órdenes religiosas que evangelizó esta región de Chiapas y fundaron también cuatro cultos más. Sí, más o menos en esa época se estableció San Marcos y alrededor, como repito, se organizaron los cuatro barrios originales de este nuevo poblado colonial, que heredaron seguramente una organización previa prehispánica. Los cuatro barrios ya con nombres cristianos fueron Santo Domingo, San Jacinto, San Andrés y San Miguel. Es muy posible, según ha planteado el arqueólogo Liceo Linares, precisamente que haya estudiado más este caso, que San Marcos esté sobre una plataforma prehispánica. Sin embargo, a pesar de su relevancia histórica y cultural, el promotor cultural comentó que gran parte de la ciudadanía no lo considera así, ya que prefieren realizar sus ceremonias en otros templos, por mencionar un ejemplo. Gran parte de la población no lo identifica como uno, el principal monumento de la ciudad, a mi juicio, y yo creo que muchos posiblemente con estas fuentes podrían estar de acuerdo, pero también veo que es un lugar extraordinario, por ejemplo, para ceremonias, a quienes hacen, por ejemplo, bodas, y prefieren casarse en templos no tan agraciados, digamos, en términos arquitectónicos, pero que están situados en zonas, digamos, residenciales de la ciudad. Finalizó comentando que parte de la riqueza que aún se mantiene en este templo, se puede observar durante la festividad del santo patrono de Tuxtla Gutiérrez, San Marcos Evangelista, el cual tiene lugar cada 25 de abril. En ese sentido no se aprecia toda la riqueza que se tiene en este edificio, que además marca el centro de la ciudad, en el sentido real, pero también en el sentido histórico y simbólico, porque los tuxtlecos pasaron de ser, digamos, devotos del dios tutelar conejo, a devotos del santo patrono Marcos, y yo creo que ahí la identidad tuxtleca está constreñida en gran medida en los muros de la catedral, por lo que estoy mencionando, pero también por las fiestas. Para la alerta Chiapas, Eric Chanomi.